Gonzalo Reboredo y Ariana oficializan romance Diario Expreso. Por más caminos juntos, escribió Gonzalo Reboredo a modo de leyenda de una foto donde aparece sonriente en medio de un abrazo con Adriana Zubiatti. De esta forma, el actor oficializó su romance con la ex Miss Perú. Tras el sorpresivo anuncio, algunos personajes y artistas de la farándula local como Paul Martin, Florella Rodríguez, Mónica Sánchez, Daniela Darko y Andrea Cifuentes expresaron sus mejores deseos para la pareja. Más información, Shakira y Karol G. estrenan canción, en el cumpleaños de Gerard Piqué. Tanto Gonzalo como Adriana vienen de largas relaciones y hasta de matrimonios y producto de ellos tienen pequeños, él tiene dos hijos, y ella, una pequeña. Te puede interesar. Cierra interrogación. Por Renzo Zutatspus, TKPJV Grande 4QB Chica PKG. Diario Expreso, Arroba Expreso Perú, Febrero 1, 2023. Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.